Que conversemos de esto en la familia, con nuestros hijos, con nuestras hijas, sobre la necesidad de prevención, de decirle qué es la sífilis, qué es el VIH, cómo se transmite. Por ejemplo, el VIH hemos visto que hay personas que no tienen todavía noción de que es una enfermedad, que sí, es tratable, pero no se cura. Y su tratamiento es crónico y tiene la persona que tomar medicamento para toda la vida. Y tiene sus riesgos también, solo por el hecho de tener el virus, ya hay mayor propensión a padecer en un futuro algún cáncer o alguna enfermedad cardíaca o que aumente también la presión arterial y la consecuencia que esto puede tener con otras enfermedades. Porque eso quiere decir que las defensas de la persona se van bajando y vienen otras enfermedades que llamamos oportunistas y pueden afectar la salud de las personas. Gracias por ver el video.